El Amarillo Ya, mi amigo guaguac de presidente ¿Cómo calentamos los gasos con el crisis? Fácil, es que es perro nuevo Cámbiate al Amarillo Wow Te entrega puro calor y el precio del gas es el más conveniente Copiará la empresa de gas más grande de Chile Además, tenemos un co-center que le lleva puro calor a la casita Thanks, amigo Ya, chao Qué simpático en Morena Yes, we can, yes, we can Estoy aquí en ABCDIN y te quiero contar una noticia excelente Porque sabemos lo que necesitas Te presentamos la compra tranquila de ABCDIN Esto quiere decir que si tú compras un producto y te quedas sin trabajo Lo puedes devolver y te olvidas de la deuda Así de simple ABCDIN, solo por ti Son las 12 horas Mediodía en Chile, Continental y Antártico Y 10 horas en Chile Insular Isla de Pascua, Salas y Gómez Fue un mensaje de Canal 4 Y del servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile Y de la luna de Chile Cosíque de C stolen Y de la H— L Y del servicio hidrográfico y cámara ¡Suscríbete!